Como un cuento que no terminaba El futuro nos traicionaba Tanto tiempo sin creer Creímos no creer en nada Un tiempo fresco vendría Abriendo paso, curando heridas Somos tantos que al dolor Lo convirtió en alegría La infusión del corazón Es resisten a la mentira Es la fe la nueva fe Como una estrella que nos guía Un surco se abrió el continente Para sembrar en nuestro sueño de siempre Veniendo a buscar el mundo que bien se siente Este abrazo Un sueño loco que nos abraza Por cordilleras, ríos y plazas Para seguir caminando Los niños a todo Deja la esperanza Un surco se abrió el continente Para sembrar en nuestro sueño de siempre Que lindo votar el mundo que bien se siente Este abrazo Latinoamericano Latinoamericano Maestras, maestros, sigamos laburando Para construir esa patria grande Que seguimos soñando Que hace falta Un surco se abrió el continente Para sembrar en nuestro sueño de siempre Que lindo votar el mundo que bien se siente Este abrazo Un surco se abrió el continente Para sembrar en nuestro sueño de siempre Que lindo votar el mundo que bien se siente Este abrazo Este abrazo Latinoamericano 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 Acá desde Argentina estamos parte de Los Arbolitos. Queremos homenajear a todos los docentes y las docentes que han fallecido en esta pandemia. Así que desde la Internacional Docente va un abrazo enorme y este homenaje. Fuerza.